Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, primero que todo perdón por mi cara de muerto, la verdad es que anoche dormí bastante mal y decidí salir porque quería y necesito mostrarles algo que creo que ya vieron, y es que sí señoras y señores, tenemos de nuevo a la Penny Sosa Entonces les comento, lo primero fue que como vieron en un video pasado, la Penny lo que le había pasado es que se le dañaron los trucks, bueno se le quebró el truck de atrás y en el momento lo que le hice fue ponerle unos trucks de skate, de skate como pueden ver, baratillos y eso es, mientras tanto quiero ponerme al reto quiero ver que puedo lograr con esto, he escuchado opiniones negativas, positivas sobre hacer esto, pero creo que me tengo que forjar una nueva elección mientras ahorro, porque la idea es ponerle otros de Penny o unos de Longboard, pero según veo entre más largos y más para afuera es un poco peor y más difícil de controlar, así que creo que ahorraré y compraré unos de Penny, igual la Penny va a vivir señores, la Penny va a vivir Pasó algunos días, bueno algunos días, ayer, ayer en la mañana fue que grabé eso y no sé la verdad por qué grabé eso si ni siquiera era medio persona, así que perdón por mi cara aquí está la Penny, le he visto algunos fallitos, hoy la probé un poco, pero en el momento llovió, así que no podemos salir a la calle no les puedo mostrar, pero más adelante en el video les voy a mostrar cuando pongo el pie acá, al intentar andar para golpear, se frena con mi pie las llantas, eso es lo primero que se hace para mejorar esto en este caso, es ubicando diferente los pies así que bueno eso, tomás de irla rodando, ir dándose cuenta, pero en fin la otra cuestión, esto es una patineta que la verdad se utiliza para rodar, por lo tanto tiene mucha vibración ¿qué pasa? que eso hace que se aflojen un poquito los trucks y yo los aflojé mucho así que creo que por eso tenemos un problema que ojalá se enfoque y es este, el truck de atrás se mueve entonces cuando por ejemplo bajo a altas velocidades, a altas velocidades, la verdad es que estoy volviendo a adaptarme a la Penny la patineta empieza a hacer esto, entonces igualmente me lo habían como medio dicho que eso iba a pasar por lo tanto esto va a ser una patineta simplemente de trayectos largos en donde no tenga que bajar mucho pero bueno en fin, no sé cómo la voy a utilizar, es un reto que se puede manejar, es un reto que es posible la vamos a intentar con estos trucks y vamos a ver si morimos o no morimos, igualmente usted lo van a ver en esta nueva temporada por así decirlo de en Penny, que vamos a disfrutar de un poquito más y espero que sea más continua ya que tuvimos que pararla por los trucks y además es que los videos de en Penny me gusta prepararlos así que por eso les digo que ya más adelante van a ver cosas mejores de en cuanto a esto entonces pasamos con el salo del futuro ustedes dirán, que putas pasó acá, pues todo lo que grabé eso fue más o menos como en enero o febrero de este mismo año y es que yo había arreglado la Penny como creo que se los anticipé con unos trucks de skate es mero carro monstruo, esto es un super problema para el pie, pero vamos a empezar a cambiar drásticamente mi forma de montar otra cosa que también tengo que advertirles y contarles es que estamos en cuarentena, señoras y señores estamos en cuarentiner estamos en cuarentena así que no se puede salir a la calle, pero hay una hora al día en donde se puede salir a hacer deporte así que esa hora al día la vamos a aprovechar con esta Penny, así que no se puede ir a hacer una super rodada y además porque llevo meses de los meses desde ese día que se rompió la Penny y que no monto en Penny cuando intenté con estos, bueno eso es lo que les decía contar, intenté patinar con estos trucks se me hizo super hiper mega complicado, intenté hasta montar a mi ritmo, hoy eso no da, va a tocar volver a empezar pero esto tenía, se me va en ese momento el nombre de esta mierda, de estas gomas, estas son las gomas de los trucks anteriores de los trucks anteriores, de los trucks de Penny, que ya los había comprado muy nuevos y pues como ven ahí en cámara están bastante, bastante buenos, son amateur, así que están de nice, los compré en arroba estadio skate shop para que vayan y lo sigan en Instagram, nice, y eso tenía estas, o sea esos trucks tenían estos, de estas gomas pero gomas, gomas no viene siendo, escuchen, eso es re duro, eso es re, re duro y no sé, se me hacía muy rígida la patineta, estos son mucho más altos, así que creo que lo vean más lo medio probé aquí en la casa, por eso estoy empezando este video, lo medio probé, dije esta mierda va a funcionar así que nos vamos a ir a la calle señores, como funciona la Penny super hiper mega remasterizada gracias a ese carro bueno señores, saqué mis zapatos para patinar, ahí podemos ver con cual frenamos, todos lo sabemos están un poco escascados estos vans, ya hemos dicho, estos son los típicos zapatos de montar señores, digamos que la Penny va mucho mejor o sea, la diferencia es notable, muchísimo, es bastante notable la diferencia o la mejor, las alas viertas mejor, o sea todo es mucho mejor la verdad es mucho más para mí confiable, lo que pasa es que hay que hacer bien, bien, este giro hace nada, con más velocidad no lo podía hacer es volver a empezar, como lo digo, es darle muchas veces ¡Gracias! 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 Bueno y también si se preguntaban que era esta, esta luz, esta aura que se ve ahí es que es la mejor corrección de color para estar afuera con esta cámara la verdad es que adentro también, pero esa luz necesitamos un poco pero la verdad es que como se ven los colores de afuera es mucho mejor y no hay que hacer una corrección después dentro del video ya pasó otro día que ya hablarles sobre la experiencia con la Penny es completamente diferente, ahora después de rodarla no pude hablar mucho mientras rodaba quiero decirles que es muy 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 diferente, sigue siendo pues diferente a como era la primera primera vez, o sea no es igual, pero el cambio fue de 1 a 8 parce, o sea cambio de 1 a 8 porque la verdad todavía sigue un poco rígida y hay que coger las curvas re re abierto es volver a empezar, es volver a lo básico, pero bueno señores si les gustó el video agradecerle que toques el like, comentar a lo que ha parecido y suscríbase para mucho mucho más ya saben que si no me siguen en mi instagram van a encontrar contenido exclusivo de la Penny de momentos o sea vayan a mi instagram y se pueden reír un rato, pueden disfrutar de las fotos y nada señores nos vemos en la siguiente, espero que sea pronto en este video en Penny pero saben que es un poco complicado pues con las fotos que estamos viviendo pero quería volverla a traer porque la verdad veo que es una serie que tiene mucho amor entonces nada, de a poquito, de a poquito y nos vemos en la siguiente chao chao, sean felices, sean felices chao, sean felices, sean felices chao 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 chao